Hermanos, muy buenas tardes. Les invito a que nos pongamos de pie. Démosle una mirada a esta imagen de la Virgen. Ustedes saben que el día de hoy se recuerda a María con una vocación, ¿cierto? ¿Quién se acuerda? ¡La medalla milagrosa! La medalla milagrosa, 27 de noviembre. Por una casualidad, ¿quiénes tienen alguna medallita de la Virgen? Si hay algunos que la tienen. Bendito sea Dios. Vamos a darle un saludo a María Santísima. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es conmigo. Bendita lo eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Santificados por el fuego del Espíritu Santo. Vamos a tener dos predicaciones. que se llaman la primera y la segunda. Después de la primera, vamos a tener una pausa para la oración y la alabanza. con este ministerio musical. Yo tengo un CD de ellos. Ustedes son verbos, ¿cierto? Verbo de Dios. Tengo un CD de ellos. De la época en que eran más frecuentes los CD's. Puede tener como 10 años o una cosa así. Entonces, vamos a tener una predicación. Un momento de oración y alabanza. Y después la otra predicación. Santificados por el fuego del Espíritu Santo. La primera predicación se llama Camino de Santidad. La segunda predicación se llama Camino del Espíritu. Veo con alegría que algunas personas ya se disponen para tomar sus apuntes. Otras tienen una memoria fotográfica impresionante. Santificados por el fuego del Espíritu Santo. Primera predicación. Camino de Santidad. Segunda predicación. Camino del Espíritu. Hermanos, los santos son las obras maestras de Dios. Los santos son las obras en las que ese artista que es Dios se luce. Nosotros admiramos la belleza de un cielo estrellado. Nosotros admiramos la belleza de una cascada, de una flor, del ave en vuelo, de un rostro armonioso. y todo eso es hermoso. Pero la hermosura suprema es la santidad y la obra suprema del artista es la santidad. Esa es la idea fundamental en la primera conferencia, Camino de Santidad. Preguntemos por qué. ¿Por qué decimos que la obra maestra es la santidad? Miremos por ejemplo a un hermoso puma o un tigre o un águila. Ese tigre o ese puma corriendo es una obra maestra, es hermoso verlo. El ave que remonta a las alturas, que desafía los vientos y que avanza kilómetros, cautiva nuestra mirada. Pero el puma que corre, el agua que cae o el águila que vuela están siguiendo simplemente lo que les permite su naturaleza. los músculos del puma, las alas del águila o las leyes de la física explican esos movimientos majestuosos. Los pigmentos ayudan a entender qué es lo que sucede en una flor. Cada uno de esos seres que tiene belleza, cada uno de ellos está obrando según su naturaleza. Pero un santo es algo diferente. Nos enseña Santo Tomás de Aquino que cuando empiezan a suceder en tu vida los dones del Espíritu Santo, ya tú no estás obrando en la escala en la escala humana, sino en la escala divina. Tú estás obrando más allá de tu naturaleza, más allá. Por naturaleza los seres humanos tenemos tenemos una sensibilidad, unas fuerzas, unas cualidades, una inteligencia, una voluntad. Pero el Espíritu Santo tomando eso que tú eres te lleva más allá de lo que eres y ese es el camino de la santidad. El Espíritu Santo toma tu inteligencia y la lleva más allá para que puedas llegar a conocer a tu Padre que te creó, para que puedas conocer el Espíritu que te transformó, la sangre que te salvó. alguna vez les preguntó a sus discípulos Cristo, quien dice la gente que soy yo y ellos respondieron de una manera natural que puede ser Elías, que puede ser Juan, que puede ser otro de los profetas, pero uno de los apóstoles dijo tú eres el Cristo tú eres el Hijo de Dios y entonces Cristo le dijo a Pedro que fue el que respondió bienaventurado eres Simón eso no te lo reveló la carne ni la sangre es decir eso no viene de tu naturaleza eso te lo reveló mi Padre habló Pedro entendió Pedro pero en la voz de Pedro estaba la revelación del Padre en la voz de Pedro estaba la acción misma de Dios por eso el Espíritu Santo hace que podamos obrar más allá de nuestra naturaleza y por eso lo que es imposible para los hombres no es imposible para Dios eso está en Mateo capítulo 19 para nosotros muchas cosas son difíciles muchas cosas son imposibles pero no para Dios Dios puede lograr lo que vemos en estas reuniones de oración Dios logra milagros Dios logra liberación Dios logra carismas como el don de lenguas Dios logra todas esas obras pero la obra más maravillosa es que tú mismo cambies la obra más maravillosa es que tú llegues a ser lo que no eras y eso es lo que vemos mis hermanos en el camino de la santidad el camino de la santidad hace que tú puedas transformarte si hay una transformación bella en la naturaleza cuando una oruga se vuelve mariposa hay una transformación todavía más hermosa en la gracia de Dios y es que un pecador llegue a ser un santo y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros Dios quiere tomar nuestra vida nuestra vida limitada llena de ignorancias de egoísmos de lujuria de envidia de codicia y es tan impresionante tan impresionante lo que hace el espíritu que el espíritu produce tres tremendos cambios en tu vida tres cambios impresionantes absolutamente inexplicables el primero de estos cambios es que tú conozcas al Señor esta fue la palabra que le dijo Cristo a la Samaritana en el capítulo cuarto de San Juan si conocieras el don de Dios el Espíritu Santo eleva tu inteligencia para que tú sepas quien es Dios Juan capítulo 17 esta es la vida eterna dice Cristo en oración que te conozcan a ti Padre y a tu enviado Jesucristo esta es una transformación impresionante segundo la segunda transformación es que el Espíritu Santo te da un motor adentro ¿qué significa motor adentro? quiere decir que tú no dependas de la aprobación del agradecimiento del aplauso y que no te acobardes frente a la persecución el ridículo o el aislamiento tú tienes el motor adentro la bondad fluye de ti no porque te paguen no porque te aplaudan no porque te reconozcan la bondad fluye de ti y la bondad fluye de ti de tal manera que aunque se burlen aunque te ataquen aunque te aíslen bondad sigue fluyendo de ti esto es algo impresionante no hay nada nada que se le parezca en la naturaleza si tú maltratas jamás lo recomiendo si tú maltratas a un animalito el animalito te toma rabia o te toma miedo pero el espíritu santo es el único que puede hacer que de ti siga fluyendo bondad cuando te calumnian cuando te desconocen cuando no te agradecen cuando no te pagan el espíritu santo es el único que puede hacer que tú sigas obrando con rectitud y con humildad sin perder tu centro estás rodeado de aplausos estás rodeado de afecto pero tú sigues haciendo tu obra nadie te puede sobornar nadie te puede amenazar porque tienes el motor adentro eres imparable nadie te puede detener si el demonio se aleja de ti tú avanzas si el demonio te ataca tú creces eres imparable dice Jesús en el evangelio yo les voy a dar palabras de una sabiduría que nadie podrá derrotar yo les voy a dar una paz que nadie les podrá quitar yo les voy a dar una alegría que nadie podrá arrancar de ustedes porque sucede esto porque tendrás un motor adentro la vida humana solo puede existir de dos maneras tener el motor afuera o tener el motor adentro que significan esas frases tener el motor afuera significa que tú dependes de que te aprueben te aplaudan te agradezcan te paguen y dependes de que no te amenacen te acepten no te persigan no se burlen cuando tú dependes tanto de lo de afuera decimos que tu motor está afuera pero cuando llega el poder del espíritu santo el motor está adentro el gran ungido del espíritu santo es nuestro señor jesucristo precisamente la palabra cristo quiere decir ungido él es el ungido del espíritu y en ningún lugar brilla tanto la acción del espíritu como en la cruz atacado insultado despreciado maltratado torturado la bondad sigue fluyendo ¿por qué? porque el motor está adentro el motor está adentro esto lo dice el evangelio no es un invento mío el que cree en mí de su interior manará una fuente que salta hasta la vida eterna eso está en el evangelio según San Juan búsquelo ahí está de tal manera que el motor está adentro esta es la segunda transformación maravillosa esas flores tan lindas no saben quien las hizo el águila preciosa que llevo aquí mencionando no sabe quien la hizo todos desconocen a su hacedor y ninguno puede darle gracias solamente tú y yo solamente nosotros podemos darle gracias y es nuestro deber darle gracias no solamente por nosotros mismos sino que yo tengo que darle gracias a Dios por esa flor que no sabe que no puede agradecer yo tengo que darle gracias a Dios por los que no le dan gracias porque yo tengo conocimiento de mi creador yo tengo conocimiento del amor que hizo posible mi vida y sobre todo del amor que me dio una nueva vida van dos maravillas la maravilla de conocer a Dios y la maravilla de tener el motor adentro hermanos yo le pido a Cristo nuestro Señor que en el fondo del corazón de cada uno de ustedes amadísimos que en el fondo de cada uno de ustedes quede escrita esa certeza de lo que es el motor adentro bueno motor digo yo pero usted sabe de que estoy hablando la acción interna del espíritu porque sólo Dios puede obrar desde dentro de ti hay un cuarto en tu corazón que sólo tiene una entrada y a esa entrada sólo puedes acceder tú y tu creador ese cuarto interior es lo que se llama la conciencia y que corresponde en buena parte a lo que la Biblia llama el corazón a la verdad más profunda de tu ser se le llama el corazón y tú puedes llegar a ese corazón si no te desconoces a ti misma a ti mismo pero hay otra persona que tiene la llave de ese corazón y es el Señor sólo el Señor y tú pueden llegar a ese lugar y es ahí donde empieza a manar el Espíritu Santo y eso es tener el motor adentro y esa es la segunda maravilla llevamos dos pero son tres si tú tienes conocimiento de quién es tu Señor y tú tienes motor adentro ya eres una criatura absolutamente maravillosa eres un ser maravilloso en cierto sentido ya eres más celestial que terreno el apóstol San Pablo llama seres espirituales neumaticoi antropos neumaticos llama el apóstol San Pablo a aquellos que tienen el neuma el espíritu antropos neumaticos es aquel que tiene el espíritu y que desde lo profundo de su ser siente el manar del espíritu y por eso dice en la primera carta a los corintios el que no tenga el manar del espíritu el que no tenga el fuego del espíritu adentro no entiende estas cosas y por eso nosotros nos reunimos y por eso hay un ministerio que se llama verbo de dios que canta invocando al espíritu y todos nos unimos a ellos y todos oramos juntos con nuestros sacerdotes con nuestros predicadores nosotros oramos juntos y nosotros le pedimos al señor que traiga el espíritu porque el espíritu hace maravillas en nosotros y estoy hablando aquí de las maravillas interiores porque muchos se predican la renovación carismática de maravillas exteriores que son muy bellas que son impresionantes y que traen grandes conversiones como por ejemplo los milagros pero los milagros son maravillas exteriores que pueden suceder sin que sucedan las maravillas interiores ¿de dónde saco eso? del evangelio ¿dónde lo dice Cristo? Cristo dice hay de ti con los hay hay de ti Bethsaida porque si en Tiro o en Sidón si hubieran hecho los milagros milagros maravillas si hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras Tiro y Sidón hace tiempo se hubieran convertido de lo que tiene sed Dios lo que Dios mira para Dios hacer un milagro no es un problema Dios hace un milagro como hace una hormiga Dios hace un milagro como hace una galaxia y Dios hace una galaxia como hace un milagro ese no es un problema para él solo hay algo que Dios ha querido que no dependa únicamente de su querer sino que entre también tu querer de esto nos enseña San Agustín cuando dice Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti por eso Dios aguarda Apocalipsis capítulo 3 por eso Dios aguarda a la puerta y toca y dice Antonio me abres Josefina me abres Adriana puedo llegar a tu vida Roberto puedo entrar y cenar contigo porque él toca la puerta porque quiere tu querer quiere tu respuesta hay una criatura que envió una plena respuesta a Dios una criatura visible porque sabemos que los ángeles santos también dieron una respuesta perfecta pero los ángeles son de suyo invisibles hay una criatura visible de la que sabemos que dio la respuesta plena que dio el siempre sí se llama María ella dio el siempre sí llevamos dos maravillas internas del espíritu la maravilla de que conozcas a tu creador la maravilla de que conozcas a tu redentor la maravilla de que conozcas al santificador porque es un dios uno y trino luego está la maravilla de tener el motor adentro el manantial interior que es lo que vamos a pedir en la oración de esta tarde después de esta primera conferencia lo que vamos a pedir es el manantial interior porque el manantial interior te convierte en imparable si te gusta el idioma inglés es lo que llaman en inglés unstoppable you'll become unstoppable te volverás imparable nada te puede detener y cual es la tercera maravilla la tercera maravilla interior que trae el espíritu es la redefinición de la felicidad y esta es una cosa absolutamente fantástica cuando uno empieza a conocer un poquito del espíritu santo uno no sabe cual de las tres maravillas interiores que son como tres joyas preciosísimas uno no sabe cual de las tres admirar más que redefinir la felicidad es una cosa que es imposible para un ser humano ni yo lo puedo conseguir en ti ni tú lo puedes conseguir por ti mismo es más cuando una persona trata de redefinirle la felicidad a otra persona lo que hace es usarla y degradarla disminuirla empeorarla solo hay uno solo hay uno que es capaz de redefinir tu felicidad elevándola y esa es la tercera maravilla y merece una explicación para que sepamos porque es tan absolutamente fantástico esto primero entendamos porque uno mismo no puede cambiar su definición de felicidad lo dice nuestro señor jesucristo en el evangelio dice jesús bendito sea su santo nombre la lámpara de tu cuerpo es tu ojo eso dice jesús eso quiere decir que hasta donde llegue tu mirada hasta ahí llega tu definición de felicidad y esa frase es lo más trágico que te puedo decir para una persona que no conoce a Dios para las ocho personas que están tomando apuntes escriba esa frase hasta donde llegue tu mirada ahí llega tu felicidad si tu mirada únicamente ve lo de esta tierra hasta ahí llega tu felicidad tu felicidad está en las cosas de esta tierra porque tú no ves más allá de esta tierra ahora en esta tierra hay muchas cosas lindísimas bellísimas fascinantes interesantes si miramos el aspecto físico por ejemplo cuántas cosas tan bellas hay en la naturaleza o en el ser humano que es la obra cumbre la verdad es que hay personas tan supremamente hermosas que nos producen una especie de admiración pero si tus ojos solo ven lo que está en la materia tu definición de felicidad será material solo ves materia como solo ves materia solo te interesa una mujer más bella o un hombre más bello o una casa más hermosa o un carro más lojoso o una ropa más fina o unas vacaciones más exóticas o una comida más elegante o más dinero o más dinero o más dinero porque eso es lo que ven tus ojos y el problema está en que nadie puede operarse para cambiarse los propios ojos tú no puedes cambiar tus ojos decía san agustín en una frase que me impacta hay de mí frase san agustín hay de mí que ni siquiera sé cuánto ignoro hasta donde lleguen tus ojos ahí llega tu felicidad entonces nadie puede aumentar su felicidad tú le preguntas a un comerciante pues me refiero a una persona que realmente tiene su corazón en el comercio porque puede ser un comerciante pero por encima de comerciante es un gran cristiano es un hombre de Dios aquí yo estoy hablando de un comerciante que está fascinado con el comercio que vive para el comercio que piensa en el comercio ese hombre lo único que ve es dinero es lo único que le interesa no ve otra cosa no ve otra cosa es lo único que le importa hasta donde llegue tu mirada entonces necesitamos que nuestra mirada cambie necesitamos que nuestra mirada que alguien nos opere los ojos para que podamos ver lo que no estamos viendo de alguna manera hermanos el grito de todos nosotros en esta tarde tiene que ser señor haz que vea como dijo aquel ciego del evangelio hoy jesús te pregunta como le preguntó al ciego martimeo que quieres que haga por ti lo importante es que tú le respondas señor que yo vea que yo vea porque hasta ahora lo único que he visto son cuerpos bonitos y ese camino me llevó por la lujuria dinero abundante y ese camino me llevó por la codicia eso es lo único que yo he visto y esa ha sido mi vida marcada por la codicia o por la lujuria por la envidia por la mentira por la ira esa ha sido mi vida entonces que necesito que necesitas que necesitamos señor haz que vea esa es la redefinición de la felicidad la redefinición de la felicidad y la redefinición de la felicidad es la que produce la conversión más impresionante que te puedas imaginar la conversión más impresionante el apóstol San Pablo que es uno de los grandes convertidos de todos los tiempos lo dice con estas palabras palabras que tú buscarás el internet en donde lo dijo todo lo considero basura en comparación con el conocimiento de Cristo que le pasó a él que le pasó a él que le pudo haber sucedido a este hombre le operaron los ojos sus ojos fueron operados se los operó el Espíritu Santo los ojos fueron operados y cuando se le operaron los ojos a San Pablo y él empezó a ver el otro mundo que no veía porque estaba ciego cuando él empezó a ver el otro mundo el mundo de la gracia del Espíritu entonces empezó a soltar frases como la que acabo de decir todo lo considero basura hay varios santos que han tenido una experiencia parecida porque esos cambios de ojos esas operaciones de ojos no son una sola son muchas impresionante la historia de Santo Tomás de Aquino probablemente el mejor teólogo que ha tenido la iglesia católica o si no entre los mejores al final de su vida Tomás de Aquino mientras estaba celebrando la Eucaristía día 6 de diciembre de 1273 la fecha se conoce perfectamente estaba celebrando la Eucaristía y en un momento de la celebración recibió una luz él que ya era santo recibió una luz una nueva operación de los ojos y esa nueva operación de los ojos le dejó entrever un poco de quien es Dios cuál es el plan de Dios cuánto nos ama Dios como si se asomara a un salón hermosísimo pero apenas pudo ver una rendija por una rendija pudo ver un poquito de aquello cuando terminó la celebración de la Eucaristía las palabras de Santo Tomás fueron quemen quemen todo eso que yo he escrito quemen eso gracias a Dios no le hicieron caso quemen todo eso frente a lo que he visto lo que he escrito me parece bajar le operaron los ojos quiero que huele tu imaginación te hago esta pregunta ¿qué podría pasar en tu vida si te dejas operar los ojos las operaciones de ojos realizadas por el Espíritu Santo cambian la definición de felicidad el apóstol el apóstol tiene varias frases en ese sentido por ejemplo en otra oportunidad dijo a mi no me importa la vida y lo grave es que era cierto a mi no me importa la vida a mi lo que me interesa es cumplir mi encargo en otra oportunidad cuando se despidió a los discípulos de Efes o según cuenta el libro de los hechos de los apóstoles les digo yo no sé lo que me va a pasar el Espíritu Santo me dice que en todas partes me aguardan persecuciones y cárceles y lo hice tan tranquilo y esa fue la mayor parte de su ministerio persecuciones y cárceles y estando preso Filipenses capítulo 4 estando preso les manda decir a los discípulos de Macedonia hacia donde queda la ciudad de Filipos les manda decir un prisionero un prisionero les manda decir alegrense alegrense en el Señor se los repito alegrense Filipenses capítulo 4 como puede él hablar de alegrense es que él estaba viendo lo que nosotros no vemos es que le habían operado los ojos es que le habían redefinido la felicidad Hechos de los Apóstoles capítulo 16 nos cuenta la impresionante escena donde estaba él en lo peor del calabozo junto con su compañero de misión llamado Silvano otras Biblias dicen Silas y estaban allá en lo profundo del calabozo los habían azotado los habían humillado en público los habían condenado y justamente los habían encadenado en lo profundo del calabozo y que hace Pablo allá cantar alabanzas al Señor que estaba viendo él aparte de sus heridas aparte del frío y el hedor de ese calabozo que estaba viendo y sintiendo estaba viendo y sintiendo este es el camino por el que Dios me lleva el Señor está conmigo la victoria segura hermanos Dios te redefine la felicidad y una de las trampas más hábiles de Satanás es mantener tu corazón encadenado una felicidad imposible supongamos que Dios me preserve en todo sentido tenga misericordia de mí como la ha tenido tantas veces supongamos que yo me vuelvo medio loco yo Nelson Medina me volví medio loco y yo digo necesito ser un astronauta necesito irme al planeta Urano el día que yo me pare en el planeta Urano seré feliz la física nos enseña que es imposible pararse en el planeta Urano porque el planeta Urano es un planeta gaseoso o sea tú te paras ahí te hundes pero entonces yo me volví loco y yo empiezo a decir que yo quiero tener la felicidad de pararme en el planeta Urano me despierto todas las mañanas y digo ¿será que hoy si me pararé voy por la calle triste deprimido me encuentran mis amigos y me dicen Nelson pero que te pasa que hoy no me he podido parar en el planeta Urano pero mira no has almorzado come alguna cosa no que comida hombre mientras yo no me pare en el planeta Urano nada tiene sentido somos tus amigos hombre te queremos a ver déjate a ver recibe un abrazo que abrazo nadie me abrace no quiero abrazos solo quiero pararme en el planeta Urano he buscado el ejemplo más ridículo para que usted no se le olvide nunca el planeta Urano usted llevaba mesas sin pensar en el planeta Urano ahora ya puede pensar en el planeta Urano ¿qué es lo que quiero decir con el ejemplo del planeta Urano? que el diablo tiene esa trampa ponerte a desear un imposible para que tú estés encadenado al planeta Urano donde nunca llegarás y mientras te obsesionas con una felicidad que nunca te llegará la verdadera felicidad la que Dios tenía para ti la que Dios te está preparando la estás perdiendo porque tú sigues encadenado al planeta Urano o a donde sea tú sigues encadenado a una felicidad imposible yo me he encontrado estas historias especialmente el demonio juega mucho con la afectividad hay muchas personas que centran su felicidad en una determinada relación afectiva si fulano de tal me dijera que sí si ella me dijera que sí pero me dijo no y ella se convierte en el planeta Urano él se convierte en el planeta Urano es que mi felicidad va a depender del sí de un hombre o de una mujer no ¿por qué? porque Dios ha operado mis ojos y Dios ha redefinido mi felicidad entonces mi felicidad no va a depender de que alguien me diga sí porque yo no dependo de ninguna criatura porque yo soy de Dios yo soy de Dios Evangelio según San Juan capítulo primero estos dice refiriéndose a los que han renacido en Dios los que han renacido del agua y del Espíritu estos no han nacido del deseo carnal estos no han nacido de deseo de varón estos han nacido de Dios y si hemos nacido de Dios hermanos si nosotros hemos nacido de Dios nuestra felicidad no está encadenada fíjate como se unen los tres regalos conocer a Dios tener el motor adentro redefinir la felicidad la persona que redefine la felicidad es la persona más libre que te puedas imaginar la persona que redefine la felicidad es la persona que da esperanza a otros en la iglesia católica tenemos el ejemplo de un impresionante santo mártir llamado Maximiliano María Colve Maximiliano María Colve estaba en el campo de concentración de Auschwitz condenaron a diez hombres a que fueran encerrados en un calabozo hasta que se murieran de sed y de hambre uno de esos condenados empezó a llorar inconteniblemente porque tenía la esperanza de volver a ver a su esposa y a sus hijitos Maximiliano entonces sacerdote católico franciscano conventual polaco Maximiliano entonces rompiendo las reglas de disciplina del campo de concentración levantó su voz y dijo quiero pedir algo acabaron de hacer la condena quedó tan extrañado el oficial nazi de que este hombre dijera eso que dijo que quiere yo quiero reemplazar a ese señor al que estaba llorando yo quiero reemplazarla o sea quiero morir en lugar de él es difícil pensar una manera más santa de morir oye esa frase por favor yo quiero morir en lugar de él eso quiere decir que Maximiliano tenía redefinida su felicidad como había redefinido su felicidad fray Maximiliano había redefinido su felicidad como seguir el camino de Cristo imitar a Cristo ser de Cristo vivir como Cristo secretamente Maximiliano deseaba no solamente vivir como Cristo sino morir como Cristo y como murió Cristo dando su vida por otros entonces Maximiliano secretamente tenía redefinida su felicidad entendía que no había felicidad más grande que dar la vida por los hermanos y como tenía eso tan perfectamente claro y como ese era el secreto de su felicidad cuando llegó a esa oportunidad como si se tratara de escoger un premio escogió la muerte espantosa que consistía en morir de hambre y de sed y fue encerrado junto con los otros prisioneros en el calabozo y con una crueldad que no merece ningún apelativo fueron muriendo uno a uno los compañeros de celda de Maximiliano pero Maximiliano mis hermanos queridos para que ustedes vean que no estamos hablando aquí fantasía sino la realidad que trae el espíritu Maximiliano tenía el motor adentro de manera que en semejante condición de absoluta miseria física y moral Maximiliano consolaba y ayudaba a morir a sus compañeros hasta que quedó él solo tenía el motor adentro había redefinido su felicidad estaba convertido en una especie de cadáver era piel y huesos pero no se morían agotados de verlo sufrir o impacientes por llevarlo a la muerte los jefes del campo de concentración encontraron una vena donde inyectarle veneno y así lo mataron hermanos el espíritu santo va redefiniendo la felicidad y esto es muy importante porque hay una cosa que nos va a suceder a todos los que estamos aquí a todos y esa cosa se llama la muerte si usted voltea a mirar a cualquier parte derecha izquierda adelante atrás toda la gente que usted ve aquí todas se va a morir todos se van a morir ni uno se salva entonces usted tiene que mirarlo y decir este va para el cementerio porque hablé de la muerte porque el poder del espíritu santo hermanos queridos amadísimos en Cristo Jesús el poder del espíritu santo todavía te da tiempo no sabemos cuando vas a morir tú como tampoco sabemos cuando voy a morir yo vamos a suponer que te quedan que será dos meses de vida porque ponen cara de angustia vamos a suponer que te quedan dos meses de vida en dos meses tú tienes que redefinir tu felicidad varias veces porque la manera correcta de morir un cristiano es la que aparece en el último capítulo de la carta a los filipenses y de nuevo es San Pablo y que nos enseña dice San Pablo ahora me espera la corona de gloria que Dios ha reservado para mí y para todos los que esperan con amor su venida entonces hermanos eso es morir ¿cuál es el problema de la muerte? el problema de la muerte desde el punto de vista teológico aquí no hablamos de fisiología ni medicina ni nada de eso el problema de la muerte desde el punto de vista teológico es muy sencillo como sacerdote creo modestamente creo que ya lo puedo diagnosticar ¿cuál es el problema de la muerte desde el punto de vista teológico? el problema de la muerte es que la persona no ha alcanzado a redefinir suficientemente su felicidad entonces la persona todavía sigue deseando yo todavía quisiera no sé como conocer otro sitio irme a unas vacaciones tener otro poco de sexo ganarme otro poco de plata la persona sigue deseándolo de este mundo por eso le cuesta trabajo morir porque le cuesta trabajo desprenderse pero si el señor por el poder de su espíritu ha ido haciendo las transformaciones de tus ojos las operaciones de tus ojos la transformación de tu mirada si el poder del espíritu ha ido haciendo la transformación de tu mirada el ideal cual es el ideal es el que encontramos en varios santos que son nuestros maestros por ejemplo un santo obispo del siglo cuarto llamado San Martín de Tours no confundirlo con otros martines santos como San Martín de Porres que es mucho después siglo XVII San Martín de Tours es del siglo cuarto fue un santo obispo y el gran elogio que se hace de San Martín de Tours es que él no le tuvo miedo a la muerte ni rehuyó el trabajo de la vida ese es el gran elogio que se hace no rehuyó el trabajo de servir y no tuvo miedo de morir ese es San Martín de Tours San Martín de Tours había llegado a un estado de evolución espiritual cristiana no confundir con lo que hoy llaman evolución espiritual en la nueva era de eso por favor nada nada no te den redes con esas cosas San Martín de Tours había llegado a tal grado de evolución espiritual cristiana que ya él veía con serenidad con paz la entrega de su vida para morir o el seguir trabajando para servir morir para entrar en la gloria servir para hacer bien a los hermanos sus ojos estaban transformados su mirada ya era nueva ya tenía una mirada transformada la persona que tiene la mirada transformada ha redefinido su felicidad y la persona que ha redefinido su felicidad puede decir con paz lo que dijo San Pablo para mí lo mejor es partir para estar con Cristo entonces mis hermanos es muy importante que le demos la oportunidad a Dios de que haga las tres maravillas del camino de la santidad voy a repasar las tres maravillas luego vamos a hacer una oración pidiendo las tres maravillas porque son las tres maravillas interiores que Dios muchas veces hace maravillas exteriores eso también es cierto Dios es tan generoso y Dios es tan real y Dios es tan potente y sobre todo Dios es tan compasivo que Dios hace maravillas exteriores y por eso sana a tantas personas y por eso Dios en su poder trae carismas fantásticos y hace cosas que nos dejan asombrados pero es que cuando descubras las maravillas interiores tú vas a decir uy me quedo con estas me quedo con estas hay una cosa muy llamativa de la vida de la Santísima Virgen hoy que se la está recordando en su advocación de la medalla milagrosa y es que María Santísima no vio muchos milagros tenemos la escena de la enunciación que fue algo sobrenatural suponemos que el momento del parto evidentemente fue algo sobrenatural sabemos que en las bodas de Caná sucedió algo sobrenatural y sabemos que en Pentecostés hubo algo sobrenatural pero la vida de María no era milagro tras milagro tras milagro tras milagro tras milagro o más bien debemos decir ella era un milagro sucediendo ante nuestros ojos por la transformación interior por los tres regalos por las tres maravillas primera maravilla ya la tienes ahí escrita los que escribieron los demás es posible que se sientan un poco culpables lo comprendo primera maravilla primera maravilla conocer al Señor proclamarlo cantarle gozarnos en él segunda maravilla motor adentro motor adentro que significa cada vez dependo menos del aplauso o la amenaza o la persecución o la lisonja yo no dependo de eso simplemente busco con pureza de intención con constancia humildad con un amor íntegro y sin grietas busco la voluntad del Padre celestial lo demás no me importa quiere decir que tú no agradeces el cariño de la gente claro que uno lo agradece por lo menos uno viene a Santa Cruz y uno recibe muchísimo amor aquí hay tanta gente que es tan cariñosa que es tan especial eso es muy interesante cuando la gente te jala para todas partes para sacar una foto como sea hay un cariño muy grande en Santa Cruz y uno lo agradece por supuesto que uno lo agradece pero una cosa es agradecer y otra cosa es depender y miedo ¿tener miedo es cristiano? sí claro Jesús tuvo miedo y tuvo tristeza ¿o tú crees que lo que le venía encima no le iba a producir nada pero una cosa es tener miedo y otra cosa es depender del miedo una cosa es tener gratitud y otra cosa es depender de la gratitud una cosa es tener placer que hay placeres que son lícitos y otra cosa es depender del placer entonces el motor adentro significa que tú buscas con pureza con perseverancia con humildad con amor sin grietas la voluntad de tu padre ese padre que conociste por la primera maravilla y el tercer regalo es la operación de los ojos pero según hemos aprendido no es la operación son las operaciones de los ojos que van redefiniendo tu felicidad y por eso el cristiano como ha redefinido su felicidad tiene una libertad interior impresionante para escoger su vocación o mejor dicho para descubrirla la persona que no ha redefinido su felicidad depende como depender del planeta urano no dependan ustedes de un muchacho no dependan ustedes de una chica es más no dependan ustedes ni de sus hijos ay padre lo que dijo no dependan de sus hijos Cristo Jesús dijo el que ame a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí el que ame a su papá o a su mamá más que a mí no es digno de mí entonces como puede amar una mamá cristiana católica como puede amar a sus hijos los ama con profunda libertad los ama muchísimo muchísimo con amor natural y sobrenatural pero no depende de ellos y como debe amar una muchacha a su novio sabiendo no pero aquí utilizamos la palabra enamorado la que utilizan aquí primero cortejo es enséñenme caramba como dicen aquí en Bolivia cortejo y después novio es así la cosa bueno no sé esto como que aquí no hay bolivianos casi bueno entonces no defendan de tu cortejo ay es que él es tan bello es tan tierno es tan hermoso es tan fantástico y a veces ponen los ojitos así no defendan por favor de un cortejo de una corteja no defendan no defendan de una cuenta bancaria no defendan mira Jesús era tan libre que decía a mi nadie me quita la vida yo la doy wow impresionante impresionante pónganse de pie vamos a hacer una oración para cerrar la primera conferencia mire ya se fue el tiempo de la primera conferencia primera conferencia la aprovechó no la aprovechó vamos a orar vamos a orar vamos a pedir los tres regalos los tres regalos porque si usted sale de este cuadragésimo cuarto encuentro del nuevo Pentecostés Santa Cruz Bolivia si usted sale del cuadragésimo cuarto congreso encuentro el nuevo Pentecostés si usted sale con los tres regalos el día que usted se esté muriendo usted se estará muriendo y usted dirá ahora mire el tercer regalo poder del Espíritu Santo Señor para esta asamblea poder y unción del Espíritu Santo clama pídele yo oro pero tú oras también poder del Espíritu Santo gracia y unción del Espíritu Santo Señor para esta asamblea ven ven a transformar ven Señor a revelarnos quien es el Padre Celestial ven Espíritu Santo a contarnos quien es el Padre y quien es el Hijo y quien es el Espíritu Santo quien eres tú revelate tú por ti mismo revelanos a tu Hijo revelanos a ti Padre revelanos revelanos quien eres y danos el motor adentro hay un río de vida que corre por mi ser hay un río de vida pídele el río de vida pídele el motor adentro pídeselo pídeselo pídele el río de vida pídeselo el manantial interior trae Señor el manantial de tu Espíritu sobre mí dame la libertad interior Señor dame la fuerza interior dame el amor que no defrauda dame la victoria vuélveme imparable Señor imparable imparable porque soy tuyo imparable porque detengo de ti imparable porque puedo amar pero no soy esclavo de nadie de nadie de nadie soy esclavo yo soy como María Santísima la esclava del Señor yo soy como San Pablo el esclavo de Cristo yo soy yo soy el Cristo yo quiero vivir en Cristo yo quiero tener el motor adentro y ahora mis hermanos vamos a pedir la operación de los ojos Señor abre mis ojos abre mis ojos Señor yo he vivido un miope por no decir ciego Señor yo he vivido ciego pegado a las cosas de esta tierra Señor yo soy como aquella mujer que estaba informada y que solo podía ver la tierra por eso te suplico y te exclamo opérate opérame mis ojos redefineme la felicidad cambia mi vida te amo Señor te amo Señor te amo Señor quiero ser tuyo ve el Espíritu de Dios ve el Espíritu Santo ponerte lo alto en el nombre de Jesús poder de lo alto en el nombre de Jesús poder de lo alto unción del Espíritu ven con poder ven con poder ven ven a crear el manantial en mi vida ven Espíritu Santo venga el fuego que venga el fuego del Espíritu alabanza y honor alabanza y honor alabanza y honor